Estamos en Avellaneda, en el Parque Multipropósito de la Estación, acá en una nueva edición de lo que va a ser el Será por Ti, la novena edición que finalmente se va a llevar a cabo vía streaming, y estamos acá con uno de sus protagonistas, con Mariano de Sobredosis de Soda, y bueno, él nos va a estar contando cómo va a ser este show homenaje al gran Gustavo Cerati. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contentos, porque, bueno, pese a toda la realidad y la coyuntura que nos tocó pasar en estos meses, el festival se pudo llevar adelante igual, en principio incluso iba a ser solo streaming, que hoy pueda venir gente también le da un lindo sentido de marco, de que se pueda sentir un poco más real todo. contentos también que de a poquito la cosa va aflojando, estamos más cerca de volver a la normalidad, e intentando, con todo el compromiso como siempre, de que la gente pase esta tarde, esta noche, un buen momento, devolverle un poco de normalidad o de cercanía a las vidas de cada uno, y pasarla bien con la música, sobre todo, que es lo que nos une acá. Sí, sin dudas. Además, adaptarse, ¿no?, a esta nueva normalidad, digamos, al show web vía streaming, que la gente, bueno, afortunadamente van a poder disfrutar, aunque sea a través de la pantalla, pero se va a llevar a cabo. ¿Ya tenés experiencia con este tipo de shows? Vía streaming es la primera vez, pero bueno, en esta nueva normalidad, hace poco hicimos un autoconcierto con sobredosis de soda, y fue muy lindo, fue también un poco salir del capullo, poder volver a salir un poco a tocar en vivo. Me parece interesante que en medio de todo esto, quien esté a muchos kilómetros de distancia pueda disfrutarlo de su casa, generar esa cercanía, generar un poquito de un rato, aunque sea una burbujita en el tiempo para distendernos, y la verdad tengo esa expectativa de decir cómo será, cómo será que nos vean desde el living de la casa, desde un dispositivo. Yo también un poco, digo en broma, los invito a que se levanten del sillón, de la silla y en el living de casa salten. Sí, sí, seguramente va a ser así, porque además siempre va a estar eso, más que nada para los fanáticos de Zoe y de Gustavo, que por supuesto siempre están expectantes y siempre están apoyando este evento, ya que es parte de la cultura, ¿no? De la cultura argentina, ya reconocido por la legislatura porteña, así que aparte, además es un evento solidario. Sí, que en este marco todavía tiene más trascendencia, y la verdad que sí, la novena edición es muy lindo porque este festival nació del corazón, de las ganas de gente de realmente tener una acción totalmente desinteresada y sin fines de lucro. Me encanta que llegue a la novena, incluso esperamos que la décima esté con presencialidad al full. Y contentos, yo el otro día ponía, digo, quien no pueda acercarse a hacer un donativo hasta acá, porque vive muy lejos, que simbólicamente vaya y lo done en algún comedor que tenga cerca. Más que nunca ahora hay que, como un scrum, agarrarnos entre todos y empujar para adelante, todos unidos. Sí, tal cual, es fundamental, y ahora más que nunca, como decís, y qué bueno que el arte y la cultura sea parte también de aportar un poquito su granito de arena, ¿no? De alguna manera que, más que granito, es una ayuda bastante importante. En este caso, las donaciones van a ir a los comedores comunitarios de Avellaneda. Y hablando de Avellaneda, es la primera vez que salen de lo que es el CABA, digamos, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, sí, el festival es la primera vez que sale de la ciudad, y para nosotros también es la primera vez, porque hemos tocado en un montón de localidades de alrededor, pero en un Avellaneda. Así que, contentos. Este predio es hermoso, está muy bien armado, la verdad, también felicito, porque poner un lugar así para brindar espectáculos a la gente de primer nivel es un esfuerzo, una inversión, pero sobre todo ayudar a educar con cultura, que no es poco. Muy bien, Mariano. Bien, bueno, entonces todo lo mejor para esta noche. Obviamente, esperamos, nos pone muy contentos que se haya realizado finalmente, porque, bueno, debido al contexto de pandemia, estuvo peligrando, digamos, este encuentro, que por suerte se puede hacer, y, bueno, lo mejor, y estaremos ahí atentos a lo que va a ser el show de Será por Ti. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y nada, que lo disfruten mucho. Bien, bueno, seguimos con las entrevistas en Será por Ti 2020, sí, acá estamos con el señor Martín del Último Sol, sí, que también, por supuesto, va a estar formando parte de este gran evento que se va a llevar esta noche. Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Todo bien. Bien, bien. Gracias por recibirnos. Bueno, más que nada, preguntarte cómo es esta novena edición, qué es lo que vos palpitás, qué es lo que esperás, por supuesto, del público también. Bueno, como todos ya sabemos, es algo distinto, algo nuevo, por la situación, y yo pienso que el público del Será por Ti siempre está, de alguna manera siempre está, en esta ocasión, sea por streaming, así que, nada, todo el público que fue siempre al Será por Ti iba a estar ahí mirando, eso estoy seguro, así que, inclusive, más gente todavía, ¿no? Claro, claro, además, lo que permite el streaming, justamente, es que llegue a más gente que tal vez antes no se podía acercar, ¿no? Si bien siempre fueron multitudinarios, ¿no? Los eventos del Será por Ti, bueno, en este caso, con esta modalidad, también va a poder llegar a más rincones del planeta. Martín, ¿es tu primera experiencia haciendo un show en streaming o ya lo venían haciendo en este tiempo? No, la verdad que el streaming es la primera vez que estoy haciendo. Vi algunos shows en streaming en este tiempo y la verdad que está bueno, está bueno porque, viste, nos hace falta a nosotros, nos hace falta a la gente y es como que nos acompañamos mutuamente, viste, el artista siempre quiere el público ahí, pero bueno, ahora vamos a hacer de cuenta que está ahí también. Sí, y sí, es que en realidad el público, yo creo que va a traspasar la pantalla, eso seguro, y obviamente ustedes, como siempre, como buenos artistas, van a ser, van a poner lo mejor de ustedes para que todo sea como tiene que ser, y bueno, pero de alguna manera el show se lleva a cabo, por fin, ¿no? Porque estuvo en peligro con el tema de la cuarentena, de la pandemia y demás, por suerte, hoy, ahora 21 de noviembre, se puede llevar a cabo. Que además, digamos, de toda esta experiencia, ustedes también tienen la nueva experiencia de salir con Seraporti, salir de Cava, ¿no? Estamos acá en Avellaneda, tal vez el día de mañana, el año que viene, ya vayan a otros lugares, se expandan, ¿cómo ves eso vos? Mirá, la verdad que este es el primer show que hacemos desde que empezó la cuarentena, ¿no? Porque la última vez que tocamos fue en febrero, y la verdad que se está viendo que están haciendo shows afuera también, así que se abre la puerta para seguir tocando y seguir viajando y todo eso, así que, bárbaro. También nos toca la época de calor, ¿viste? Que es todo más fácil, por así decirlo. Bien, Martín, y por último te quería preguntar, obviamente es una pregunta tal vez obvia, ¿no? Pero, ¿qué significa para vos estar ya nueve años, ¿no? Esta sería la novena vez que hacen Será Por Ti este homenaje a Gustavo Cerati? Obviamente vos como fan de Sodo, de Gustavo, ¿te imaginabas llegar a esta altura al noveno ya show del Será Por Ti? Y la verdad que no, la verdad que fue, esto fue creciendo año a año, el año pasado fue tremendo, yo me acuerdo del primero, del 2011, que empezaba todo ahí, y nada, fue creciendo año a año y va a seguir creciendo cada vez más, así que contentísimo de formar parte de esto, muy contento.